Hoy nos encontramos con una invitada muy especial, quien aspira a ser la primera mandataria del municipio tulueño. Ella es Sandra Rubla, una mujer que se ha caracterizado por su excelente labor como concejal. Precandidata, bienvenida a CNS Noticias Tuluá. Muchas gracias a ti por la invitación a CNS Noticias. Precandidata, pronto se acerca el día del cabildo abierto que usted desde su rol de concejal ha propuesto como mecanismo de participación ciudadana. Esto con el fin de dar a conocer las inconformidades y el abuso de algunas entidades prestadoras de servicio en nuestra comunidad. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, a partir de lo que los ciudadanos han venido manifestando en múltiples escenarios, se hizo un control político allí en la Corporación Edilicia, en el Consejo Municipal, y por solicitud de los mismos ciudadanos hice un planteamiento a la plenaria que se llevó a consideración de todos y que fue aprobado por unanimidad esta solicitud de hacer un cabildo abierto, que es un mecanismo donde se puede ejercer la democracia de manera participativa, donde ellos pudieran tener la oportunidad de presentar sus inconformidades de manera directa y sobre todo porque esta proposición que hice yo como mecanismo de participación, pues invita y cita a las diferentes partes, pero adicionalmente con la participación del alcalde municipal para que hayan de pronto una manera aterrizada de escuchar estas protestas y estas inconformidades de la comunidad. Precandidata, ¿cuándo se realizaría este cabildo para invitar a los tulueños a que participen? ¿Por qué medios pueden los ciudadanos estar pendientes de este cabildo? Bueno, yo he venido manifestando en mis redes sociales y he hecho acercamientos con algunos de los presidentes de Junta de Acción Comunal para buscar organizarnos y hacer la solicitud a la corporación, al presidente, para que dentro del cronograma de estas sesiones ordinarias se pueda dar ese espacio. Sin embargo, hasta ahorita no hemos podido y esta es una invitación para que todas las personas que estén interesadas, no solamente en cabeza de los presidentes de Junta, sino cualquier ciudadano que desee participar, lo invito a que me siga en redes sociales y me haga los comentarios acerca del tema y que podamos llegar a buscar la concertación porque estamos para hacer ese requerimiento de lo que es la fecha ya de este cabildo abierto. Pasando a otro tema, ¿qué piensa Precandidata sobre la no pronunciación de la actual administración de acuerdo con la situación de inseguridad que viven a diario los habitantes de nuestro municipio? Bueno, pues le cuento que este es un tema que es demasiado sensible y que infortunadamente la percepción de los ciudadanos ha sido desdibujada y la han tratado de invisibilizar porque pues a pesar de que han habido unos panfletos o unos documentos que han circulado en redes sociales que han sido desconcertantes para los ciudadanos, pues esperaría y los ciudadanos han estado a la espera de que la persona que hoy nos representa como alcalde haga una manifestación frente a esas diferentes manifestaciones de organizaciones que están al margen de la ley. Infortunadamente para lo que hoy las personas de la comunidad están a la espera y estamos a la espera, pues no ha ocurrido de pronto lo que sería el deber ser. Precisamente precandidata, con eso que usted termina, ¿cuál es el deber ser del mandatario actual de los tulueños? Pues el deber ser es que él como primera autoridad del municipio salga y dé un parte de confianza y que le brinde a los ciudadanos las garantías y les ofrezca unas garantías porque pues tal como lo muestran estos documentos, donde ellos se postulan como la autoridad, pues sería él como la persona que en democracia nos está representando a nosotros que saliera a dar un parte de confianza a los ciudadanos. Infortunadamente, pues como les manifiesto, no ha habido una información o un pronunciamiento que vaya en ese sentido y lo que ha llevado es a que las personas hoy sientan el temor frente a algo que quieren ocultar o que quieren invisibilizar porque pues es una realidad lo que nos está ocurriendo acá en la ciudad y pues por más que se quiera el sol no se tapa con un dedo. Por otra parte, precandidata, recientemente se realizó una sesión conjunta con los consejeros municipales de Juventud en el cual abordaron temas como los piques ilegales y las caravanas de jóvenes que se venían realizando en el municipio. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación? ¿Qué se habló en esta importante sesión? Bueno, en días recientes estuvieron los CMJs donde hicieron diferentes planteamientos acerca de incluso el tema de piques porque pues para los jóvenes los piques, las caravanas son situaciones que para ellos es la adrenalina y lo ven como un deporte. Pero en la medida de que el bien común está por encima del beneficio o el bien particular pues ellos mencionaban que habría que buscar unas alternativas, es algo que yo en el mismo Consejo Municipal lo he manifestado se trata de dar alternativas pero al mismo tiempo también implementar lo que es la autoridad y el poder coercitivo que el gobierno, que el Estado le entrega a los ciudadanos para que se dé una alternativa porque las leyes, yo le mencionaba a los jóvenes, las leyes se van desarrollando en la medida de las mismas necesidades de las sociedades pero asimismo esas leyes al ser ajustadas y aterrizadas a las realidades sociales pues también se tienen que entrar a dar unas directrices las cuales los ciudadanos deben ajustarse y cumplirlas entonces la autoridad del Estado también está en la posibilidad de hacer cumplir esas normativas y es hacia allá donde tenemos que entrar a que el gobierno municipal dé unas opciones todo esto está direccionado como le decía yo a los jóvenes, direccionados a una voluntad política y administrativa donde se implementen recursos para dar una alternativa a los jóvenes y decirle vea es bajo estas circunstancias y con estas directrices que vamos a poder desarrollar esta actividad y los que estén por fuera de esa actividad pues van a recibir estas sanciones Ya para finalizar precandidata acabamos de pasar la versión número 66 de la Feria de Tuluá ¿Cuál fue su balance sobre esta edición de este importante evento para los tulueños? Pues yo hice presencia en algunas de las actividades y en la misma inauguración de la feria asistí a revisar algunas de las exposiciones que teníamos allí en diferentes sectores infortunadamente pues no hubo la afluencia que se hubiera esperado digamos que fue muy evidente que disminuyó la visita de personas a la feria y pues esto también a pesar de que han dicho que el balance es positivo pues para los que organizan no sé pero para los ciudadanos del común sí es evidente que a muchos no les fue como se esperaba y la verdad pues estamos es para incentivar a las personas a que participen de estos espacios es una feria de exposición agropecuaria y como tal pues digamos que no hubo lo suficiente para este evento Precandidata, ¿qué cree que fue ese factor fundamental que no dejó que la ciudadanía tulueña participara de la feria? Pues en gran medida escuchando de la voz de los ciudadanos muchas personas prevenidas con la situación que estamos viviendo en el municipio y pues esto definitivamente y como lo he venido diciendo que así quieran decir porque en el mismo discurso del alcalde donde decía que tulua es un buen vividero y que de pronto se está vendiendo una imagen que no es pues es demasiado porque las personas, ahí está el resultado las personas lo están llevando a que se están guardando a sus casas temprano están tomando las medidas de seguridad para proteger su integridad y eso también está llevado a ese escenario de ferias donde la gente por temor y por muchas veces porque así lo he escuchado de los ciudadanos estoy repitiendo lo que en la calle escucho entonces digamos que esto sí se vio reflejado en el resultado de esta feria Precandidata, muchas gracias por contestar nuestras preguntas y por supuesto por compartir su postura sobre estos importantes temas de ciudad Muchísimas gracias a ti y bueno un saludo a todos los televidentes de CNS Noticias Ahí escuchábamos a la precandidata a la alcaldía del municipio de Tuluá, Sandra Rubla quien habló de diferentes temas que de una u otra forma están relacionados precisamente con la comunidad de la ciudad Si usted se perdió el contenido de esta entrevista recuerde que lo pueden revivir a través de nuestro canal de YouTube en donde nos encuentran como Teleuro Producciones o también a través de nuestras redes sociales donde estamos como CNC Noticias Tuluá Vamos a un pequeño corte a comerciales y ya volvemos con más información de Tuluá y el departamento Vallecaucano